El día de hoy tenemos en rebaja más de 1.400 títulos con descuentos de hasta un 90%, eso sin tomar en cuenta que continúan vigentes las rebajas en juegos por menos de 15 dólares y los elegidos por la crítica, lo cual nos viene a dar más de 2.600 artículos en rebaja y hay algunos de ellos que definitivamente no se quieren perder. Por supuesto no olvides suscribirte al canal para que tengas más contenido como este en tiempo y forma. A lo largo del video estarán viendo este icono cuando tenemos un artículo de impresiones del juego y este otro cuando tenemos un vistazo, un gameplay o un directo, además de mi sello dorado de aprobación del canal, el cual se lo pongo a los juegos que yo considero que son una belleza y no se pueden perder. Para PlayStation 5 y PlayStation 4 9 Monkeys of Shaolin desde 2 dólares Angry Video Game Nerd 1 and 2 Deluxe a 6.74 Asterigos Curse of the Stars en 26.24 Aztec Forgotten Gods por 15 dólares Baldur's Gate Dark Alliance 2 desde 24 Battle of the Heaven a 18.74 BloodRayne 2 Revamp en 14 Bloodstained Rattle of the Night por 20 dólares Brothers a Tale of Two Sons desde 5 Chivalry 2 Special Edition a 25 Close to the Sun en 6.24 Deliverous Mars igualmente por 6.24 Don't Starve Console Edition más la expansión Rain of Giants desde 4.74 Dust Diver 2 desde 29.99 Eldest Souls a 6 dólares y 99 centavos Generation Zero Resistance Bundle en 10 Godfall Challenger Edition por 4.49 Going Under desde 3.99 Colasso 2 a 7 dólares y 49 centavos Greek Memories of Azur en 6 Guacamelee Super Turbo Championship Edition por 3.74 Y Guacamelee 2 desde 4.99 Heart Reset Redux a 1 dólar y 99 centavos Hunt Showdown Platinum Edition en 22.49 Inside por 4.99 Lego Brawls desde 15 Limbo a 2 dólares y 49 centavos Manitera en 19.99 Marta is Dead por 18 dólares Melty Blood Type Lumina desde 27.49 Momodora Reverie Under the Moonlight a 2.49 Monster Boy and the Curse Kingdom en 10 My Friend Peppa Pig Complete Edition por 22.49 Party Heart 2 desde 5 Raiden 5 Director's Cut a 12 dólares Remodered Tormented Fathers en 6 Retro Classics Join Mac Caveman Ninja por 99 centavos Rogue Legacy desde 3.39 Sayonara Wild Hearts a 7.79 Shanta Half Genie Hero Ultimate Edition en 15 Shanta and the Seven Sirens también por 15 dólares Sifu desde 25 dólares y 99 centavos Skater XL a 29.99 Slime Back From Hell en 3 dólares Tales of Iron por 8.74 The Artful Escape desde 12 dólares The Entropy Center a 18.74 The Hong Kong Massacre en 3 The King of Fighters 15 Deluxe Edition por 38.24 The Medium desde 27.99 The Padless a 19.99 The Sinking City Deluxe Edition en 16.24 Tymesia por 23 dólares y 99 centavos Toem desde 6 dólares y 79 centavos Trimford and Edmere Prince a 7.49 12 Minutes en 15 dólares Untitled Goose Game por 10 Warhammer Burmintide 2 desde 6 Way of the Passive Feast a 1.49 We are OFK en 13.99 Warhammer The Apocalypse Airblood Champion of Gaia por 12 dólares Witchwood desde 13.99 Wise Origin a 4 dólares y 99 centavos Zombie Driver Immortal Edition en 1 dólar y 49 centavos No olviden que esta es una selección mía Y solo menciono juegos completos que pueden o no incluir contenido extra Estas rebajas permanecerán vigentes hasta el 22 de febrero al terminar el día Si ustedes vieron un título que no mencioné en estas rebajas o no ha aparecido en rebaja en mucho tiempo Háganmelo saber en sus comentarios para que entonces lo tomemos en cuenta para próximos videos de ofertas Y afortunadamente continuan vigentes las rebajas en juegos por menos de 15 dólares Y los elegidos de la crítica con excelentes títulos Que por supuesto no deben dejar pasar Por lo que les recomiendo vayan a ver nuestro video de rebajas de la semana pasada Que pueden encontrar en la etiqueta o bien desde el enlace en la descripción Es importante mencionar que en las imágenes de las ofertas también encuentran información adicional Como el precio regular del juego, la fecha y hora de vencimiento de las ofertas Si este juego ya se incluye en el nivel extra o deluxe de Playstation Plus Aunque esta información puede ser confusa Ya que debe ser exactamente la misma versión que se incluye con Playstation Plus Para cuántos jugadores es el juego, si cuenta con online o no Si cuenta con microtransacciones y la clasificación Más abajo también pueden encontrar que incluye cada edición Una descripción del juego, que versiones incluyen Ya sea solo Play 4 o solo Play 5 o ambas Fecha de lanzamiento, género y lenguajes hablados y escritos Recuerden que todos los precios mencionados son en dólares americanos Y estos al igual que las promociones pueden variar de país en país Así que mejor pasen a Playstation Store a verificar estos y los demás títulos en las rebajas vigentes Y la oferta de la semana es The Last of Us Parte 1 El increíble juego de acción, aventura, supervivencia y horror de Naughty Dog En el que experimentarás la emocionante historia y los inolvidables personajes de este título Ganador de más de 200 premios a juego del año Donde una civilización devastada se enfrenta a infectados e insensibilizados sobrevivientes Donde contratan a Joel, el cansado protagonista Para que escabulla a Ellie de 14 años fuera de una zona militar de cuarentena Sin embargo, lo que comienza como un pequeño trabajo se convierte en un brutal viaje a través de los Estados Unidos En este momento puedes adquirir The Last of Us Remastered para Playstation 4 con un 50% de descuento Es decir, por 9 dólares y 99 centavos O bien The Last of Us Parte 1 Remake El cual ha sido reconstruido completamente usando la última tecnología de motor de Playstation 5 Lo cual renueva totalmente la experiencia con mecánicas de juego modernas Controles mejorados y mayores opciones de accesibilidad En este momento su edición estándar la puedes adquirir por 49 dólares y 69 centavos O bien la edición de lujo que incluye dos mejoras de habilidad y acceso anticipado a mejoras, filtros, aspectos Y el modo carrera rápida por 59 dólares y 99 centavos La oferta de la semana estará vigente solo hasta el próximo miércoles al terminar el día Y es el momento de agradecer a aquellos que me dejaron un lindo comentario Muchas gracias a ellos y por supuesto también a todos los que me dejaron un comentario en los videos pasados Los comentarios los vamos a estar mencionando nada más en estos videos de ofertas Siento que no van con otro contenido al canal Pero bueno, ahí lo tienen Si dejan un emoji, un comentario, una frase célebre, lo que sea Pueden quedar seleccionados Y si necesitan tarjetas de saldo o regalo de Playstation Store Contamos con 3 enlaces y afiliados completamente confiables Play Asia donde encuentran tarjetas de regalo internacionales para distintos países El mismo caso es para CDKiss, también tarjetas internacionales Y también tenemos un tercero que es Clanners Quienes son distribuidores autorizados de Playstation Pero con ellos solo encuentran tarjetas de regalo y códigos para cuentas mexicanas Y les pido que por favor utilicen mi código de creador Fruz Gaming para apoyar el canal Y si me dejan un mensajito, con mucho gusto los menciono Después del día último del mes durante uno de nuestros directos En el caso específico de Clanners, también venden tarjetas de Playstation Plus Esencial, Extra y Deluxe de 3 meses y 1 año Con esto llegamos al final del video Espero que se hayan informado ¿Qué van a comprar? No olviden suscribirse al canal, dejarme todos sus pulgares arriba Comentarios, compartir este video para que más gente sume a esta comunidad hermosa Y espero verlos en la próxima Yo soy Fru y esto es Fruz Gaming Channel Vike Fruz Gaming Channel ¡Gracias!